Regreso más que soñado, con un golazo. ¿Cómo lo sientes? Pues contento, creo que siempre trabajamos para poderse tomarse en cuenta. Siempre lo voy a decir, creo que somos 30 jugadores. Desgraciadamente nada más pueden jugar 11, el técnico es el que decide. Nosotros como obligación, como jugadores, tenemos que trabajar al 100%. En lo personal, cuando golpeas el balón, ¿ves la manera en la que se interesa? ¿Qué pasa por tu cabeza? No, una de mucha alegría, contenida sobre todo por el ponernos en ventaja en cierto momento del partido. Creo que era bien merecido por el gran esfuerzo que estamos haciendo y sobre todo que era ante un buen rival. ¿Un trecho de revancha? No, creo que, como te repito, creo que el trabajar día a día no es la obligación de nosotros los jugadores. Somos 30 jugadores que deseamos jugar. Como te repito, son 11 que juegan y el técnico es el que decide. Bueno, qué buenas tardes, prisa. Sin duda, fue un buen partido, tuvimos que dieron, pero ¿te deja satisfecho del empate entre Tigres en casa? No, el hecho es hacerse fuerte en casa, sacar los tres puntos. Como tú dices, la idea era ganar. Desgraciadamente, pues también cuenta mucho el rival. En este caso, teníamos a un equipo que venía a hacer su trabajo, las mismas ganas que teníamos nosotros de ganar. Y al final de cuentas, pues tuvimos un empate que realmente nos sirve poco por la situación que te digo, de hacerse fuerte aquí en casa. ¿Y cómo desviene este partido que pasó el viernes para enfrentar a United City United? ¿En qué ánimo está el equipo en este momento? No, los ánimos siempre son buenos, son aligentes para poder trabajar los partidos. Y ahora ya pensando más que nada en el partido de mañana, el rival también viene a hacer su partido. El saber que no estamos jugando una siguiente ronda lo hace complicado. Ya lo que pasó el viernes, que sea en la historia, en una buena base, que si hacemos un buen esfuerzo, podemos sacar el resultado. Y ahora tenemos un partido mañana, como te repito, que se juega la siguiente fase y es muy complicado. Y sabiendo que si dejamos de hacer el esfuerzo, pues se nos puede conquistar. Marquito, porque has pasado ya muchos torneos de los varios años aquí, hay varios técnicos. ¿El nivel sigue? ¿Qué te falta hacer un poquito quizás? Si sabemos que eres muy discreto, quizás hablan un poquito más, porque bueno, el resultado lo diste el viernes. ¿Qué hace falta para que puedas jugar más? Porque no es la primera vez. ¿Qué pasa? Técnicos atrás, es la misma situación. Entonces ahora sí que necesitaría preguntarle a los técnicos qué han pasado. Como ahora sí que valga la redundancia, creo que ahora sí que no es decisión de uno. A uno no le corresponde trabajar. Si no estuviera al 100%, sería otra cosa. Y la misma cancha no engaña. Creo que es la única que te hace o no está. Y te digo, el torneo pasado tuve una lesión y me privó un poco los entrenamientos y varios partidos. Ahora hicimos una buena base física y mentalizado para poder ser tomado en cuenta. Desgraciadamente el técnico es el que decide en este momento y mañana también lo decidirá. Creo que mis compañeros tienen las mismas ganas que yo y el técnico es el que decide. Oye Marco, fiendo en ese tema del partido de Yara Fri contra el Missy United y siendo bien realistas a lo que hemos visto con Querétaro, ¿realmente sí los daños tienen posibilidades o ya se cumple este partido como un gran trámite? No, pues hay que jugarlo. Si fuera trámite, pues no lo presentamos. Creo que hay que jugarlos y cuando se juegan los partidos hay que tratar de ganarlos. Y esa es la intención del equipo y el jugador que juega mañana va con toda la intención de salir a ganar. ¿En tu opinión a qué se le debe dar más peso a la Conca Champions o a la Liga? Pues mañana es la Conca Champions. Mañana hay que darle toda la seriedad que el partido requiere. Y mañana, como te digo, nos jugamos un pase y tenemos que pensarlo y hacerlo como es. Marco, considerando que tiene poca actividad el Missy United o nada de actividad, ¿sería un error no sacar una ventaja importante mañana aquí en casa, con casi medio torneo ya disfrutado por parte de Querétaro, con un buen entendimiento respecto al juego? ¿Sería un error no aprovechar suerte? Pues como tú lo dices, yo creo que sí, porque estamos en casa. Primeramente estamos en casa, estamos con nuestra gente y sobre todo por las ganas que tenemos de ganar. Creo que sí sería un error por todo lo que dices. Desgraciadamente se puede hablar mucho afuera o ganar los partidos sin jugarlos, pero creo que mañana tendremos que tener al mejor equipo que pueda venir. Nosotros no estamos ni excusándonos ni sabiendo si juega o no juega o quién juega. Creo que siempre dependerá de lo que haga el equipo y sobre todo estando en casa. Marco, en dado caso de que Galles Blancos avance esta ronda y llegue a las semifinales de la Monca Champions, como se dice, ¿crees que Querétaro debe enfocarse a este torneo ya que es una vitrina internacional después de dar un día de clubes y dejarla llegar a un lado? No podemos pensar todavía en situaciones. Creo que tenemos que ir a peonar o a jugar mañana el partido y quedaría otro partido más. Primero, ahora sí que jugar mañana y tratar de hacer la mejor cosa y sacar un buen resultado que es ganar. No veo otro resultado que no sea bueno. Marco, te has convertido en un jugador prácticamente institucional de este club. Has tratado por muchos años. ¿Qué representa para ti haber pasado de ascender de segunda división a la primera división y ahora ya formar parte de partidos internacionales? Pues contento, creo, por, como tú dices, por todas esas etapas y sobre todo porque el equipo ha trabajado durante todos esos tiempos y todos esos pasajes para estar donde estamos y creo que la nueva directiva, los nuevos dueños tienen esa proyección a largo plazo que el equipo y la plaza que lo representa, pues que se mantenga en una base sólida. Gracias. 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 Gracias.